Creo que hay que convenir un pacto más global. No se puede dejar que los políticos nombren a 20 personas sobre las que van a irradiar su opción política, porque eso de futuro y con 120 nombramientos pendientes creo que sería gravísimo para la independencia del Poder Judicial y mediáticamente se pondría de relieve esa correa de transmisión, esa realidad que de futuro no auguro nada bueno para ese próximo Consejo del Poder Judicial. Yo he ofrecido fórmulas alternativas, fórmulas para que se refuerce la independencia del Poder Judicial a través de unos nombramientos objetivos. No, es momento de que vuelva a contar, a hablar de mi libro, pero creo muy sinceramente que debemos propiciar no solo renovar el Consejo, sino fórmulas para evitar que de futuro el problema que hoy tenemos perdure.